Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos a la nochecer, obscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba a más de cien, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al entrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vuelta a estar yo me salí, por un momento no supe de mí. Al despertar hacia el carro corrí y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró y me dijo amor. Ay, yo te espero, ¿dónde está Dios? Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy. Al fin la abracé y al besarla se sonrió, después del suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Oh, 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 oh Tú eres joven para mí, lo sabemos que importará, todos miran al pasar, piensan que esto no va a durar, si supieran la verdad, que el amor no tiene edad. Oh, sí, ven a mí, Dayana. A tu lado yo pienso que no es necesario tener a nadie más, la dulzura que me das nunca la podré encontrar. Tú me amas, yo también, eso no, no lo quieren ver. Oh, sí, ven a mí, Dayana. Todos piensan que estoy loco, que me pierdo poco a poco y no saben que esto es cierto. Oh, 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 loco, loco. Tú eres joven para mí, lo sabemos que importará, la dulzura que me das nunca la podré encontrar, Si supiera la verdad que el amor no tiene verdad Oh, sí, ven a mí, Diana Ven a mí, Diana Ven a mí, Diana Rógaré por ti Aunque sé que tú nunca más a mi vida volverás Vive tú porque yo no puedo vivir sin ti Y en mis noches yo te sueño junto a mí Yo te amo y te amo, ven Oh, ven aquí, oh, ven Junto a mí, junto a mí Y en mi gran dolor No puedo evitar que aún te quiera y que ruegue por tu amor Rogaré y pediré Que mi voz llegue hasta ti Y aún sin fe gritaré Yo te amo, yo te amo y te amo Ven a mí, oh, ven Aquí, oh, ven Junto a mí, junto a mí Que mi voz llegue hasta ti Y aún sin fe gritaré Yo te amo, yo te amo y te amo Ven a mí, oh, ven Aquí, oh, ven Junto a mí, junto a mí Yo te amo y te amo Ven a mí, oh, ven Aquí, oh, ven Junto a mí, junto a mí Yo te amo y te amo